La Luna La Luna hizo esto, fue culpa de la Luna haberme enamorado, enamorado de ti Su brillo reflejó entre tus ojos mi fortuna, la Luna lo hizo así La Luna hizo esto, despacio a su manera, logró que se encendiera mi corazón Al cielo me agradezco, brindarme su ternura, la Luna me hechizó Yo nunca creí poderme enamorar, la Luna logró hacerlo realidad Hoy mi mundo eres tú, la Luna hizo esto, fue culpa de la Luna La Luna lo hizo así Yo nunca creí poderme enamorar La Luna logró hacerlo realidad Hoy mi mundo eres tú La Luna hizo esto, fue culpa de la Luna haberme enamorado, enamorado de ti Tu brillo reflejó entre tus ojos mi fortuna, la Luna lo hizo así La Luna lo hizo así La Luna lo hizo así ¡Gracias!